hola chicos y chicos de youtube como ven estoy como una ridícula con estos anteojos que por suerte me consiguió la producción la producción para ustedes haters la producción que tanto me dicen y vos estás en la canchera con la producción que te tienen que vestir a los nueve años yo me estoy a sol no sé qué es un juego lo que hacemos también o sea me ayudan y todo pero es un juego voy a hacer un line transparente y voy a hacer el sorteo así que bueno vamos a empezar con el en transparente no voy a ver acá qué fea bueno yo soy hermosa no chistes empecemos con esta mojada porque antes es una slime bueno como ven para esto vamos a necesitar esta plásticola yo la voy a hacer transparente el slime voy a correr todos estos limpias tiene una producción bueno lo que usar es la plástica transparente también se puede usar que como muchos no tienen o sea no tienen estas el mar que no las pueden conseguir también se puso la bolígoma la bolígoma normal que usamos para para clases para todo eso se puede usar también pero obviamente estás estás mejor pero también sirve la otra voy a usar eso un tupper con tapa pero voy a sacar porque ahora no me está dando el sol para que no se seca el tupper agua caliente calientita medio tibia así y acá le vamos a poner borax esta vez no lo voy a hacer con ariel porque ya creo que son muchas recetas con alguien no quiero hacer con borax que este es el borax que yo lo consigo en las farmacias no están en todas las farmacias pero venden y voy a usar una cucharita para 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 el borax para tirar acá y otra para hacer el slime y una tijera y no existe la tijera para abrir esto así que bueno empecemos primero primero el borax vamos a abrirlo y una puntita una puntita medio grande vamos a poner más o menos 32 cucharadas dos y media dos y media más o menos y vamos a mezclar bien hasta que 6 hasta que el borax se disuelva bueno como ven ya está disuelva 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 disuelta el agua que una cosita y de borax no importa y antes del sorteo voy a mandar unos saluditos pero todavía no termine el slime hay como estando el sol tremendo bueno el slime lo voy a hacer en el mismo tupper o sea en el mismo si en el mismo tupper y bueno bueno lo cerré y lo volví a abrir no sé por qué bueno bueno ahora lo vamos a tirar y pica el ojo no la quiero desperdiciar me voy a tirar todo lo que haya, a mi queda bien grande yo puedo usar el slime oh o o como y o y y o 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 desperdiciar entonces voy a tirar todo lo que haya, así queda bien grande yo creo que ya está ahí bueno, lo menos está vacía, vacía le queda un poquito ahí abajo yo pensaba hacerlo este slime, se acuerdan que en el video de un video, dije que iba a hacer uno con el transparente y con bolitas, pero al final no lo quiero hacer con bolitas porque ya me pasó justo el video tenía que venir no lo hice con bolitas porque ya me pasó en otro slime que se me tiñó todo el slime, entonces si es transparente, si me va a teñir no sirve, ay por dios bueno, ahora, bueno, una vez que ya está todo bien, así, perdonen por el ruido que hay, pero estoy afuera, justo cambié de lugar así que bueno, ahora es el momento de tirar, pero ya no puede tener ahí la cucharita el agua con borax, roblemos un poquito ahí y vamos tirando de a poquito dos cucharadas más o menos así, para empezar, gracias hay que ir tirando muy de a poco ese ruido molesto como ven, ahí le tiré poquito por eso no se empezó a hacer producción, por favor me puede tener voy a tirar más agua con borax voy a tirar bastante ahí está ahí se me está haciendo a mí siempre me pasa que cuando hago los slimes transparentes este creo que es mi primer video de un slime transparente en mi canal creo, no me acuerdo de los tantos videos que tengo que siempre me pasa cuando hago un slime transparente al otro día está como blanco como, no sé, porque se me vuelve blanco como que ya no es más transparente y es normal eso que se ponga blanco y bueno si lo dejan o sea, dos días tapado sin usar se les vuelve a poner transparente esto se los digo por si alguna vez hacen un slime transparente y les pasa eso y también les quiero decir que en todos mis videos bueno, en casi todos los que hago slime con plasticola blanca que siempre uso o STA o ELMERS siempre a mí me funciona y ustedes en los comentarios me dicen que nunca les funciona yo sé por qué porque seguramente ustedes estarán estarán usando la plasticola de marca Plasticola o sea, es marca Plasticola y es una plasticola y esa no sirve no funciona hay que usar si no tienen ELMERS usen STA acá abajo va a aparecer en algún lado usen STA y si no ELMERS si yo la STA es por si no consiguen ELMERS y bueno como ven se me está armando ahí cuando me los saco y después cuando me los vuelvo a poner están hirviendo me quemo toda bueno como ven se me va haciendo ahora voy a meter las manos voy a sacar esto voy a tirarle acá un poquito de agua de agua con borax me voy a meter las manos voy a tirar más y le voy a tirar desde el vaso porque me aburrí creo que me le tiré bastante como ven se me va haciendo el slime ven se me está poniendo blanco no está igual que como estaba acá y ¿saben por qué se pone blanco? ya sé porque hice un corte y justo me di cuenta porque hace un segundo como vieron retrocede en el video que estaba transparente y ahora está blanco está blanco por las burbujas por eso si lo dejan dos días se le van las burbujas y ahí queda transparente ya descubrí por qué si está muy duro así como me acaba de pasar que se rompe como si no vieron si no vieron el video de cómo renovar un slime que es cuando está duro el slime lo tienen que meter en agua caliente ¿cómo está? ven medio duro voy a sacar todo lo que yo en el tupper ¿ven? está más transparente este que este bueno voy a meter con el slime también les quiero decir que si alguna vez si ustedes hacen un slime con agua con borax con borax si se pasan de borax les queda muy duro si le ponen poco queda muy blando y muy o sea blando queda y queda muy pegajoso pero es mejor que se les pase de borax y que no se estire total después lo pueden lo pueden volver a poner más blandito miren esto miren esto rebota así que bueno miren reducción acérquese como ven ya terminé de hacer el slime pero antes del sorteo quiero mandar algunos saludos que son como en el anterior video todos me pedían que les mande saludos y son como 6.000 personas yo no le puedo mandar a 6.000 personas me está llamando mi mejor amiga la voy a atender y ustedes van a ver mi conversación hola 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 Tuti mira como quedó mi slime justo está haciendo slime mira es el transparente este mira mi slime quedó re diferente no te escucho nada mira Tuti te digo algo vas a aparecer en mi canal te estoy grabando yo no me vuelvo a llamar rescrachada bueno los saludos son para bueno como miren ya viene la charla mi mejor amiga me llama Tuti seguramente va a ver este video seguramente ahora me vuelve a llamar y bueno voy a mandarles los saludos les vuelvo a repetir que elegí a la gente que me puso los comentarios más lindos así que bueno un saludo para perdón si le hago mal porque me está dando el sol un saludo un saludo para un saludo para con el sorteo del slime con el sorteo del slime gigante de los cinco pedacitos lo voy a sacar desde acá porque como ven estoy cortando los pedazos un, dos, tres, cuatro ay soy una tonta que lo junte ahora todos mis haters me van a decir que mala amiga que sos le cortas a tu mejor amiga obviamente después del video la voy a llamar a mi amiga la voy a llamar y además mañana voy a su casa así que haters como ven bueno no tengo tanto espacio pero bueno voy a hacer ya acá ya están los cinco pedacitos así es el slime así que bueno vamos al sorteo ¿saben qué? mejor sorteo todo el slime no mentira no les iba a decir eso les iba a decir que mejor mañana se enteran del ganador de los ganadores así que bye los quiero